La Universidad de La Habana, en la tarde de hoy, rinde merecido homenaje a 11 personalidades de la enseñanza, la creación y la producción cinematográfica en nuestro país. A continuación, se procederá a la entrega del seño José Manuel Valdés Rodríguez. La Universidad de La Habana Ustedes son promotores de la lealtad. Gracias por todo lo que han aportado a nuestro país. Gracias por todo el cariño que mienten a sus obras. Gracias porque, como decía el apóstol, honrar honra y ustedes se merecen todo lo que han recibido del pueblo de Cuba. Muchas gracias. Gracias. Gracias.